Aguachigueri, a la cintura, a nivel más o menos de su cinturón. Esta, esta es la Aguachigueri. Esa misma. Vamos aquí, la derecha. Yo llevo como... 90 años. Como 12 años que lo practico, como 12, así que no me pidan mucho. Ya, de 12 años sin hacer esto, pues, tréeme yo un montón. Esto no es la mitad de lo que yo hacía antes. De rápido, como ya está, pero vamos. Aguachigueri. Es. Ni. San. Si. Go. Run. Si. Hush. Ángel, va a poder que caiga atrás. Go. Si, que caiga muerto. Quieren nada. Eso, difícil, pero eso es lo que hay que hacer. Yo. Cambio. Miren, miren, espíreme a mí, no pateen. Miren. Hay que tratar de que salga. Y yo quiero que vuelva. De donde salió. Yo no quiero... En este momento, yo no quiero esto. Eso es yo lo que estoy buscando ahora. Yo quiero que ustedes se esfuercen y la saquen. Y la pongan donde está. Ahora saquen. Así. Eso. Eso no puedo. Vamos a perder el balance por el momento. Nos vamos a caer. Vamos a lo mejor a abrir los brazos. Pero necesito que se esfuercen porque salga y vuelva a donde salió. Eso es lo que yo quiero ahora. Vamos. Bien, izquierda, atrás. Venga. ¿Cuánto gane de 10? ¿Es algo? ¿Es algo que está mal? 10. Ni. Son. Chi. Go. Gobo. Sish. Hashi. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena. Yo. Tres más. Es. Mi. Eso. San. Llame. Descansen. Un momento. Hoy estoy dando la clase. Yo creo que más completa. Pero falta la más completa. Quiero yo matar esa cosa. Tiene más o menos.